I want to be with you But the next time I saw your face Hey, muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos aquí para hablar de la nueva temporada Yo solo voy a decir rumores Dicen que la nueva temporada será de Marvel Igual es este, este es el mapa Este será el pase Este será el lobby Este será la torre de los Avengers Este será Galactus además Wolverine y Thor también Así será el lobby del pase Y este será Joker, Midas y otros supervillains